No ¡Hey gente! ¡Dropa acá atrás! Se pasaba de largo el pelot No, ¿qué largo? Es un trucazo, ¿no me viste? Gente, vengan acá, está el drop Se fueron para el otro lado Pero estaba haciendo trucazo Trucazo Toma, Marte, te lo vuelvo, ya sé que lo estás presionando, se esperaba para agarrarlo ¿Qué? A ver, ¿qué?